Porque con botineros, desde el escuario se marca la cancha Porque eso es lo primero para salir a jugar Te entrego mi favor, a los que ganan las escuelas Porque hoy quisiste, a la hora de comenzar, a la hora de comenzar A la hora de comenzar, a la hora de comenzar, a la hora de comenzar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!